Buenas noches para todos y todas, bienvenidos a este espacio que hemos denominado Impulsa tu Potencial. Este espacio está dedicado a compartir experiencias en diferentes frentes profesionales y es una iniciativa de la oficina de posgrados de la Universidad de ICESI, que tiene como propósito de alguna manera enriquecer la mirada de diferentes profesiones, particularmente este espacio de la profesión de gobierno, de gobernanza, en términos de la construcción de manera en la cual los posgrados han impulsado la vida profesional. Les agradezco mucho su asistencia, les agradezco mucho estar acá con nosotros hoy. Mi nombre es Juan Carlos Gómez, yo soy el director de la maestría en gobierno de la Universidad de ICESI y para mí es un grato placer presentarles hoy a nuestro invitado, el doctor Luis Alberto Sevillano, que es un egresado de nuestra maestría en gobierno y que, digamos, él tiene una hoja de vida bastante interesante y que por estas razones que quise invitarlo para que nos acompañara y pudiéramos tener la conversación que vamos a desarrollar en el día de hoy. Luis es ingeniero electrónico de la Pontificia Universidad Javeriana, tiene una especialización en gerencia social de la misma universidad y tiene una maestría en gobierno de la Universidad de ICESI. Ha desempeñado varios cargos en diferentes organizaciones, ha trabajado en la Secretaría de Cultura y Turismo de Santiago de Cali, como exdirector del Festival de Música del Pacífico Petrónio Álvarez y del Festival Mundial de la Salsa y del Salsódromo. Entiendo que también Luis has trabajado para la OIM y actualmente Luis se desempeña como el director nacional de poblaciones del Ministerio de Cultura. Entonces, para mí es muy grato, Luis, tenerte aquí hoy. Te agradezco mucho por aceptar la invitación para esta charla, para que de alguna manera nos puedas compartir desde tu propia experiencia, cómo ha sido tu transcurso profesional en el desarrollo de, digamos, de todo, de toda tu experiencia laboral en el camino que has venido construyendo. Y particularmente, pues nos vamos a concentrar en un tema, en una charla muy particular sobre las experiencias en el sector público para la construcción de política social. Entonces, Luis, muchísimas gracias por tu compañía, por estar acá con nosotros y espero que para todos nuestros invitados esta conversación que vamos a tener sea interesante, les permite entender un poco por qué un ingeniero termina preocupado por la política social. Eso no es una cosa muy normal, y es parte de la experiencia que yo quiero compartir con nuestros invitados. Entonces, muchas gracias por estar acá, Luis, y bueno, un saludito. Pues nada, para Juan Carlos y para todos los que nos ven, nos escuchan, pues muchas gracias por invitarme. Yo, pues, muy complacido de conversar con ustedes, de conversar con los aspirantes a la maestría en una universidad que yo quiero tanto porque creo que la maestría en gobierno me permitió justamente tener los desarrollos que hoy estoy aplicando. Yo siempre, digamos, estuve muy enamorado del sector público, estuve en él en un tiempo, pero definitivamente el tránsito por la maestría, digamos, genera unas herramientas muy poderosas que hoy, de estos cargos tan complejos como es la dirección nacional de un tema aún más complejo de las poblaciones en el país, pues definitivamente nos ha, digamos, nos ha facilitado el trabajo, nos han alivianado el trabajo, pero sobre todo nos ha permitido construir política social para el país, creemos, de manera importante. Muchas gracias, Luis, por aceptarme esta invitación. De verdad, es un placer tenerte otra vez con nosotros. Tú te graduaste ya hace más o menos dos años, ¿no? Dos años, dos años. La grito me salió en estos días al recordatorio del Facebook. Ah, ¿sí? Listo. No, desde ese momento no nos veíamos, Luis, y de verdad que me dio mucha alegría de poderme contactar de nuevo contigo para invitarte a este espacio. Y a nuestros invitados, a nuestros, perdón, a nuestros asistentes a este espacio, pues esperamos que esta charla les ayude mucho a tratar de entender, digamos, la pertinencia, la importancia que tendría la decisión de estudiar una maestría en gobierno en términos de su desarrollo profesional, en términos de sus competencias profesionales, en términos también del desarrollo de competencias personales para el desempeño profesional. Entonces, el propósito de este espacio es, repito, vamos a hablar de todo un poco, pero particularmente nos vamos a concentrar en esa experiencia que Luis ha podido desarrollar en el trabajo dentro del sector público para la construcción de política social. Entonces, ahí nos vamos a concentrar un poco. Vamos a desarrollar esta conversación más o menos en una media hora, 35 minutos, para que tengamos unos 10 minuticos de preguntas, si hay preguntas por parte de nuestra audiencia. Y a las 7 estaríamos cerrando este espacio. Entonces, antecitos de las 7, antes de que se nos corte la señal de Zoom. Entonces, esa es como la idea, Luis. Entonces, pues yo quiero empezar como por el principio, Luis, y es particularmente, me causa interés tu perfil en el sentido de esa decisión de vida que tomaste cuando decidiste estudiar tu pregrado en ingeniería eléctrica y después das el salto como a toda esta parte de la gerencia social y después de la maestría en gobierno. ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué ese cambio en el camino? Pues, inclusive en algún momento uno pensaría que esa formación es un poco ecléctica, como que está de un poco de varias partes, pero yo tuve unas discusiones, inclusive, incluso desde que estaba en la aspiración a ser ingeniero y es, así donde que lo que se hace debe ser para servir. Y mi discusión dentro de esa otra universidad justamente era la discusión de los ingenieros no tienen por qué estar encerrados en un laboratorio cuando tienen, digamos, mucho para aplicar. Yo soy más que un académico, soy un hombre, digamos, de la aplicación de las disciplinas, de las disciplinas aplicadas. Y mi discusión fue tan así que, inclusive, hice un par de investigaciones dentro de la universidad en donde fue complejo revisarlas. Por ejemplo, uno de mis trabajos de grado como ingeniero fue el impacto de la ingeniería electrónica en la producción de eventos culturales masivos. Eso era una cosa como extraña, como rara, pero al final lo que he creído es que definitivamente en lo que uno se forma, y más en un país tan desigual, en donde los que tenemos la oportunidad de formarnos somos muy pocos comparados con la totalidad del universo de personas que podrían formarse, pues la formación tiene que sumar no solamente a mi beneficio, sino al servicio como tal. Y esa fue como la apuesta. Entonces yo me formé como ingeniero, soy un hombre que quiero la ingeniería, que creo que le rescato a la ingeniería, digamos, su formación dura, su estructuración metodológica, como esa disciplina dura, pero que definitivamente mi sector sí es este, el sector de las políticas sociales, el sector de cerrar las brechas sociales, la búsqueda de eso, de ese cierre de brechas. Lo hacía desde la ingeniería, como le contaba inicialmente, y bueno, hoy creo que definitivamente es una opción estar en el sector social, digamos, de manera protagónica, pero de manera, digamos, en la búsqueda del cierre de brechas sociales. Gracias, Luis. Y es muy interesante de tu perfil que, digamos, esa sensibilidad social, particularmente la has enfocado mucho en la parte de industrias culturales, en la parte del área cultural. Trabajaste en la Alcaldía de Cali, en la Secretaría de Cultura y Turismo. Digamos, eres como el, uno de los papás del petronio, del salsódromo, de todo esto que conocemos acá en la cultura caleña tan importante en nuestra Feria de Cali. Y la pregunta va enfocada hacia allá, ¿por qué de todos los ámbitos de la política social, dentro de esa sensibilidad que tú nos estás compartiendo, tienes como ingeniero, pero que tenía esa preocupación de hacer algo por la sociedad? ¿Por qué te enfocas en algo tan específico que lleva al Ministerio de Cultura y a ser el Director Nacional de Poblaciones? ¿Por qué la cultura, por qué el ámbito específico del campo cultural es tan importante para ti? ¿Por qué terminaste enfocado en esa específica idea? Yo creo que hay varias razones. Una razón es que personalmente creo que la cultura vista, pues uno, que la cultura es un vector de desarrollo, algo que, digamos, no era muy visto hace unos años, digamos, en los nuevos conceptos de desarrollo, por ejemplo, digamos, mi línea de trabajo e investigación es el desarrollo social inclusivo. Entonces, en las líneas del desarrollo como tal, la cultura nunca fue vista como el gran vector de desarrollo posible, pero cuando entramos a reconocer nuestras poblaciones, yo soy un hombre negro, afrocolombiano, y empezamos a reconocer esas brechas tan grandes que la única manera, que la búsqueda de cerrar las brechas era tan costosa, digamos, si lo cerramos de la misma manera, de la manera convencional, yo sentía que había una ventana de competitividad si hacíamos un énfasis en los temas culturales. Las poblaciones negras, indígenas, tienen una ventana de competitividad diferenciada a los demás, que son justamente su cosmovisión, su forma de ver la vida, cierto que hoy les permite, digamos, tener un diálogo intercultural, pero generar desarrollos sostenibles además. Y esa es la base, por ejemplo, cuando, digamos, gerencio el Petronio Álvarez y, digamos, a mí me toca adelantar ese cambio del Petronio Álvarez que era en el Teatro de los Cristales y llevarlo a lo que hoy es. Por ejemplo, yo escribí el Salsódromo y lo dirigí, o el Mundial de Salsa, y ambos eran pensando eso, es decir, Cali es una ciudad muy parecida a otras, a Barranquilla, a Bogotá, a Medellín, en algunos aspectos. Pero ¿qué tiene de diferencial Cali que no tienen las otras? Digamos, esa ventana de las poblaciones negras y toda la cultura de la población negra que hoy la hace diferenciar. Y el Petronio hoy demuestra eso. Al Petronio que lo transformamos, pensando en que generamos una política, digamos, que genere desarrollo a las poblaciones negras, colombianas principalmente, termina hoy entregando algo que es maravilloso, Juan, y a todos, y es que al Petronio hoy le cuesta a la alcaldía hacerlo alrededor de 5 mil, 6 mil millones de pesos, pero el impacto económico en la ciudad supera los 120 mil millones de pesos. Entonces, más que un evento cultural, es realmente una ventana de competitividad que ayudó además que hoy lo que antes eran las cocineras que estaban, digamos, como por allá guardadas en una cocina de alguien, hoy son unas mujeres protagonistas, empresarias, emprendedoras, o sencillamente son referentes culturales en el pet. Entonces, pasan de ser alguien que no es un actor social importante a ser un actor social preponderante. Entonces, creo que es una forma diferencial más allá de lo convencional que puede permitirnos en nuestras especificidades poder tener unos desarrollos, digamos, un poco más avanzados y con mayores posibilidades para nuestras comunidades. Claro, y lo que dices es muy cierto, Luis, en términos de cómo hoy se están entendiendo estos sujetos de estudio que están relacionados con la cultura. Antes se hablaba de política cultural, hoy estamos hablando ya de industrias culturales, que es un tema que el Valle del Cauca y particularmente Cali le está apostando muchísimo y de los cuales, digamos, han salido una cantidad de proyectos y de oportunidades para la población en general de desarrollo, de cerrar brechas, como tú también lo pones, y eso es muy relevante. ¿En qué cambió esa trayectoria profesional tuya, Luis, de la contribución que hiciste de Cali, desde la Oficina de Secretaría de Cultura y Turismo aquí en Cali, con relación a tu tránsito hacia el Ministerio de Cultura? ¿Cómo se hace el paso? ¿Cómo hace ese salto hacia el Ministerio de Cultura? ¿En qué medida, digamos, ese trabajo que desarrollaste aquí a nivel local se ve, digamos, extrapolado a nivel nacional? Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, pues, muy interesante porque, digamos, en el Ministerio, en la Secretaría de Cultura y Turismo yo, digamos, lideré unos procesos, digamos, unas actividades fuertes, unas actividades que dinamizaron la ciudad, diseñamos algo muy chévere, que fue el sistema municipal de cultura también dentro de la ciudad, que fue modelo a nivel nacional. Yo, luego de eso, digamos, de salir de la Secretaría de Cultura, digamos, me dedico un tiempo corto a la, digamos, a la docencia dura y pura, dirijo un posgrado, paso a Naciones Unidas, digamos, desde otra... Perdón, Luis. Perdón, Luis. Ahí tú dirigiste un posgrado en gerencia social en la Javeriana, ¿verdad? Así es. Y de ahí saltaste a la ONU. De ahí salté a Naciones Unidas, a la Agencia de Migraciones, que es la OIEM, la Organización Internacional para las Migraciones. Entonces, ese tránsito me permitió recoger porque, digamos, la mirada de la política social de Naciones Unidas es distinta desde la mirada del territorio y es distinta desde la mirada de lo nacional. Y, digamos, ahí es muy interesante porque la maestría justamente te enseña a diferenciar esas pertinencias territoriales distintas. Y recuerdo en mi trabajo de grado, que además estuvo a cargo tuyo y tuvimos una sustentación además muy interesante, diseñamos, por ejemplo, un modelo de gobernanza para los municipios PEDED con enfoque étnico territorial. Es una maravilla entender que las competencias eran distintas y las maneras de hacerlo es distinto. Hoy, claramente, digamos, estoy desde el gobierno nacional, es el sitio en donde uno diseña las políticas sociales, es donde uno diseña las políticas públicas. Pero esa, digamos, esa posibilidad de reconocer esa pertinencia de qué se hace en cada uno de los territorios, hoy permite hacerlo bien o permite por lo menos reconocer cómo se articulan los unos con los otros. Y, bueno, definitivamente ese tránsito, el tener esta maestría claramente, digamos, genera esos elementos, permite esa visión global de la, de, digamos, de cómo hacer gobierno. Y a mí personalmente, que mis temas allí en la maestría de desarrollo fueron justamente los modelos de gobernanza, pues me permitió reconocer posibilidades de modelo de gobernanza. Y aquí le aplico modelo de gobernanza a todas y cada una de las políticas que planteo. Y es mi discusión profunda, es cómo nos ponemos de acuerdo en los diferentes niveles de la gobernanza para que esto, digamos, pueda tener un impacto en los territorios y a nivel nacional. Entonces, definitivamente, si era necesario, digamos, yo tengo una especialización en gerencia social y está bien, pero si era necesario conocer o tener esos desarrollos académicos para poder hoy estar en un cargo como estos y tener, digamos, un aterrizaje en él, no tan tortuoso, porque es muy complejo. O sea, o sea, Luis, si estoy leyendo bien lo que tú nos estás compartiendo a nosotros como tu audiencia, es que, digamos, uno de los aportes que tú destacas de la maestría en gobierno es que, primero que todo, te ayudó a entender que hablar de política pública pública, del diseño, de la implementación y de la posterior evaluación de esa política es pertinente siempre y cuando esté inmerso el concepto de gobernanza. O sea, esa capacidad que hoy en día debemos tener los gobernantes o los políticos sociales o lo que sea para poder articular esfuerzos de diferentes partes de la sociedad para que esa política funcione. Eso no era tan claro antes para ti para llegar a la maestría, cuando llegaste a la maestría. No, eso realmente no era tan claro e incluso uno se encontraba con unos choques muy profundos y con frustraciones muy profundas cuando uno intentaba desde lo local generar alguna política municipal, pero al final eso no resultaba, no funcionaba, no caminaba, no había cómo evaluarla o al final uno terminaba recibiendo una evaluación que no era beneficiosa, pero uno sentía que algo le faltaba o al contrario, o esas políticas municipales me decían esto está maravilloso, fantástico, pero la evaluación final, los resultados finales, digamos, de velar otras cosas. Y al final, y al final también la misma frustración cuando yo, digamos, decido renunciar a la alcaldía después de como 8 o 10 años estando vinculado con la alcaldía para irme, digamos, a la academia y empiezo a ver que muchas de las cosas que hicimos, pues todavía sobreviven fuertemente, maravillosas, como el petróleo, que es un modelo muy interesante, un modelo de salsa, pero también unas se cayeron. Y yo decía, pero esta es una maravilla, ¿cómo se caen? Y al final mi análisis profundo es, no hubo un modelo de gobernanza que permitiera la sostenibilidad de esas políticas. Entonces, hoy claramente, tengo clarísimo qué pasó, hoy claramente, en cada uno de los diseños que le hago a las políticas sociales que planteamos acá, pues claramente incluyo el tema de los modelos de gobernanza, el enfoque diferencial para poder tener sostenibilidad en el tiempo, cosa que claramente antes de la maestría no era claro para mí, digamos, no era muy claro, pero además no tenía metodologías para hacerlo. Entonces, realmente sí la maestría, digamos, entrega esos insumos, los ejercita además y los pone a prueba. Entonces, realmente a mí me pareció, digamos, como el gran punto desde lo que yo, digamos, viví durante mis dos años de maestría, digamos, como el gran punto que me enriqueció en mi labor profesional. Y que cerraste, digamos, cerraste esa experiencia de la maestría con un proyecto de grado aplicado a algo que te parecía muy pertinente para tus propios intereses y era todo esto de política pública para los PDETs que hace dos años todavía eran algo como muy novedoso, muy nuevo, en el contexto del acuerdo de paz y todo esto, y lograste, digamos, aplicarlo a algo en la práctica para esos municipios PDET. Y lo han acogido y la metodología, digamos, aún continúa. Digamos, el mismo modelo lo aplico a las políticas públicas que tienen foco en municipios PDET o que tienen foco en municipios con poblaciones con similitudes. Entonces, a mí personalmente me permitió justamente reconocer que esa necesidad era importante y que, digamos, no era lo mismo generar, por supuesto, planes, programas o políticas abiertos, sino que hay unas posibilidades de reconocer en distintos niveles, por ejemplo, mi investigación fue el modelo, fue distintos niveles para conformar un gran modelo de gobernanza en los distintos niveles que desde cada nivel pudiera garantizar la sostenibilidad de los procesos. Me acuerdo mucho, me acuerdo mucho de ese proyecto de grado tuyo. Para nuestra audiencia es importante que, digamos, ubicarlos un poquito en el contexto de la conversación que estamos teniendo con Luis, en el sentido que, digamos, que hay tres grandes bloques que la maestría le apuesta a sus, digamos, a sus estudiantes. Uno de ellos es el que Luis precisamente está hablando ahorita y son los nuevos modelos de gobernanza global, ¿sí? Y es, digamos, la nueva forma en que debemos pensarnos la forma de hacer gobierno. Ya no es lo público para lo público, sino que si queremos tener éxito en la gestión gubernamental, tenemos que tener una capacidad de abrir la mente un poco más para poder hacer acercamientos estratégicos con todos los sectores y hablar más bien de un modelo de gobernanza. La maestría le pone un énfasis muy particular a tratar de que nuestros estudiantes entiendan que los modelos de gobernanza son, digamos, los mecanismos contemporáneos más novedosos y más, con mejores resultados para poder desarrollar políticas públicas. El segundo componente de la maestría está desarrollado con la parte metodológica, Luis, que me imagino que tú también ahí por ahí tuviste grandes, grandes apoyos y todo lo que tiene que ver con el uso de métodos cualitativos y cuantitativos para la toma de decisiones. Ese es un aspecto que la maestría desarrolla y que los estudiantes tienen que pasar por ahí para tener herramientas para posteriormente podernos pensar esos problemas políticos y sociales que nos trasnochan y poder formular políticas, que es el tercer gran componente de la maestría y es no solamente diseñar, sino que también se necesita formular, pero posteriormente también evaluar esa política pública que es tan pertinente. Entonces, digamos, esos son los tres grandes bloques a los que la maestría la apuesta y de los cuales con Luis hemos venido hablando sobre gobernanza y cómo esa gobernanza se ve reflejada después en la parte, digamos, de la formulación del diseño, la formulación y la evaluación posterior de la política pública. Y es ahí, Luis, donde yo quiero concentrarme un poquito porque la charla de hoy, pues, entre los dos acordamos ponerle un nombre que está relacionado con las experiencias en el sector público. Tú eres un funcionario público por naturaleza, por definición, has pasado por muchos cargos de índole del sector público y que, digamos, todo esto te ha servido para construcción de política social. Yo quiero como concentrarme ahí y preguntarte, pues, que nos cuentes un poquito cómo ha sido, qué ha sido lo más desafiante para vos en términos de afrontar estos retos que tiene la posibilidad de diseñar, formular e implementar política social. ¿Qué es lo que más difícil se te da? O sea, en el salón de clase como que todo es perfecto, como que el modelo funciona muy bien, pero ya cuando sales a la práctica me gustaría saber cuáles han sido esos retos, esas grandes complejidades que tú has encontrado ya para este tema. Pues, mira que justamente, digamos, yo quisiera como definirlo y es que un reto muy profundo que tiene uno al momento de diseñar políticas sociales, digamos, a nivel nacional, uno es entender, digamos, las inmensas, los inmensos momentos visímiles que tiene el país. O sea, digamos, el país es un país extremadamente desigual, es un país extremadamente, digamos, con unas profundas brechas sociales que en algún momento incluso posibilitan la construcción de esas políticas como tal, porque, digamos, terminan acudiendo a afectarse, a sentirse afectados. Pero hay un tema que sí es muy poderoso en el país en el momento de construir las políticas sociales y es la manera en cómo implementamos los modelos de gobernanza. A mí personalmente sí me parece que ese concepto que es muy interesante y que además resuelve grandes posibilidades, grandes temas y que permiten darle sostenibilidad a las políticas públicas, hoy sigue siendo un proceso que aún necesita desarrollo dentro de nuestro propio país. Los modelos de gobernanza, digamos, no es un tema acopiado por el Estado como tal. Hoy sigue estando un poco distante y cuando los pocos o muchos hablamos de generar modelos de gobernanza, inclusive pueden ser leídos de manera errónea y pueden ser leídos de manera, no sé, distante o cercanos a unas orillas u otras. Entonces, para mí realmente tenemos los diagnósticos, tenemos unas posibilidades de reconocer políticas sociales. Estamos sobrediagnosticados, Luis, estamos sobrediagnosticados. Totalmente, pero al momento de pongámonos de acuerdo, diseñemos un modelo de gobernanza para este tema, allí hay un inmenso desafío en el país. Y hay un inmenso desafío en el país, uno porque seguramente para algunos el término todavía es distante, otro porque seguramente el término definitivamente es desconocido o genera prevenciones, ¿cierto? Pero otro definitivamente porque la gobernanza también exige que cada uno entendamos que tenemos una función puntual desde los distintos niveles de gobierno que ejercer. Y a algunos de pronto a veces eso se le corre un poco. Entonces, diseñar los modelos es un gran desafío, plantearlos es un gran desafío y creo que ha sido lo más complejo ahí. Otra cosa que es compleja es definitivamente reconocer, o sea, que el país pueda reconocer que el mejor negocio, si lo quieren ver desde ese punto de vista, el mejor negocio que puede tener cualquier sociedad es cerrar las brechas. Y eso a veces no es fácil de entender. O sea, el mejor negocio que puede tener este país, el mejor negocio que yo puedo tener es que mi vecino, su brecha sea mucho más corta a la mía. Entre mi vecino tenga unas diferencias muy abultadas conmigo, digamos aquí, ese ambiente no es sano, ¿cierto? Entonces, y a mí me gusta, yo digo que, y espero que sea bien entendido, y es que el COVID-19 nos dio a los investigadores sociales un laboratorio maravilloso de investigación. Pero también, no solamente de la reflexión, sino de investigación, y es que por fin entendimos que mi salud, y cuando hablo de mi salud puedo hablar del concepto de la salud integral, de lo que significa estar bien integralmente, no depende solamente de mí, sino que depende también de al lado que se ponga el tapabocas a mí, sino que tenga un tapabocas para ponerse, que tenga los elementos para tener salubridad, que tenga los elementos para poder hacer una cuarentena. Y entonces, el COVID nos mostró que en una brecha social tan profunda, yo tengo un trabajo con el cual puedo garantizar que hárme desde mi casa, con conexión de mi casa, pero que hay alguien que no tiene esas posibilidades y por lo tanto termina siendo un foco de transmisión de un COVID, que termina colapsando el sistema de salud, que al final también me termina incluso costando a mí el sostenimiento del sistema de salud. Entonces, esa concepción de entender que lo que más me interesa a mí como ciudadano y como ciudadanía es que las brechas sociales se cierren mucho más, y se cierren y que terminemos teniendo brechas mucho más pequeñas, pues definitivamente es un momento que necesitamos, digamos, explorar y profundizar. Y allí, justamente, los nuevos dirigentes, los nuevos líderes de las políticas públicas, del diseño de la política social, pues deben entenderlo de esa manera. Hay que cerrar las brechas, es el mejor negocio para los estados, es el mejor negocio para las sociedades, que las brechas cada vez sean menos profundas, y esto solamente se puede resolver cuando tenemos el concepto integral de gobernar, el concepto integral de desarrollo y el concepto integral de mejoramiento de condiciones de vida. Entonces, Luis, para resumir un poco lo que nos acabas de comentar, tú identificas que uno de los retos más grandes que has tenido después de terminar la maestría y llevarlo eso al mundo, laboral, a la práctica, a la realidad, es que creo que quedó claro que dentro de la maestría, ya ese concepto de gobernanza parecía importante, parecía funcionar muy bien, pero cuando fuiste a territorio, cuando fuiste a la práctica, te diste cuenta que primero la implementación de modelos de gobernanza varían dependiendo del contexto territorial en el que estemos tratándolo de interpretar. No es lo mismo aplicar un modelo de gobernanza a nivel nacional que a nivel departamental o a nivel municipal, porque no son lo mismo. Hoy, perdón Juan Carlos, te interrumpo, hoy un modelo de gobernanza para pueblos indígenas es totalmente diferente para pueblos negros, áfros, o para los pueblos mestizos, por ejemplo. Y por eso a veces no entendemos esas propias luchas, sin decir que yo esté a favor o en contra de una manifestación u otra, sino que sencillamente los modelos son totalmente distintos. Eso ha sido un reto para ti, tratar de pasar el mensaje, tratar de hacer entender que hablar de gobierno no es hablar de lo público para lo público, sino que necesitamos ampliar un poquito el espectro y necesitamos ya pensar hablar de gobernanza. Tú mismo lo has manifestado en términos de tus, me imagino, encuentros, reuniones permanentes con una cantidad de gente que el concepto de gobernanza todavía no es muy claro, muy aterrizado, y ese ha sido un reto para ti. ¿Cómo lo has manejado? ¿Cómo has podido de alguna manera tratar de sortear esos problemas que has visto en términos de poder identificar que es necesario romper esa herencia, digamos, de lo que se entiende por gobierno a nivel nacional? ¿Cómo lo has podido manejar? ¿Cómo lo has podido tratar de superar? No está superado, obviamente, pero... No, no está superado, sí. ¿Cómo has dado la lucha para eso? Es difícil. Yo quisiera poner un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo, digamos, hoy desde el Ministerio de Cultura podríamos en otra charla poner otros ejemplos, pero por ejemplo, hoy desde el Ministerio de Cultura hay una festividad que es las fiestas de San Pacho en Quibdó, en el Chocó, que además es patrimonio inmaterial de la humanidad. Hoy, aunque las fiestas son patrimonio inmaterial de la humanidad, están en completa decadencia, perdiéndose el patrimonio inmaterial de la humanidad, perdiendo el patrimonio de la nación, pero también perdiendo posibilidades económicas y perdiendo posibilidades de desarrollo social. Y luego de muchas discusiones, justamente estamos implementando y para el fin de noviembre estar, sería muy chévere, te voy a mandar la invitación, Juan, para que explores ese tema, vamos a diseñar el modelo de gobernanza de unas fiestas. Vamos a diseñar el modelo de gobernanza de unas fiestas, de las fiestas de San Pacho, de las fiestas patrimonio de la humanidad. Y entonces mi discusión fue justamente, como dientes de población, es si no le armamos un modelo de gobernanza a las fiestas, definitivamente no solamente las vamos a perder, sino que las brechas sociales se van a profundizar para las personas que son actores principales de las fiestas. Y en esa conversa, que todavía no está superada claramente, y en la que estamos, vamos a diseñar y logramos hacer, digamos, match allí a la alcaldía, la gobernación, a la Fundación Fiestas Franciscanas. Es una fiesta religiosa realmente, la arquidiócesis como tal, y entramos todos y cada uno a diseñar ese modelo de reconocer que hay unas responsabilidades, pero que de esas responsabilidades podemos generar unos beneficios sociales en todas las comunidades. Y en ese ejemplo en particular, Luis, la idea es sacar o diseñar unas políticas que le permitan su sostenimiento a largo plazo a estas fiestas en particular. Así es, y generar unas políticas que le permitan un sostenimiento, un reconocimiento en los tres ámbitos, en el ámbito cultural, en el ámbito social ligado al ámbito cultural, y en el ámbito económico que claramente hoy se convierte en una oportunidad de las industrias culturales, ¿cierto? Y eso, esas políticas tienen que ser materializadas en unas herramientas, digamos, legislativas o unas herramientas territoriales. Entonces, la idea es tener, por supuesto, unos proyectos de acuerdo, unos acuerdos municipales que ratifiquen estas políticas, una ordenanza departamental que las ratifiquen, y un decreto municipal que apropie la fiesta y la política pública alrededor de lo que debe ser la fiesta. Entonces, allí resultó un modelo muy interesante, y bueno, resultó, le digo, desde que ya estamos en el proceso de la construcción, yo aspiro que lo tengamos a final de noviembre a diciembre, pero, por ejemplo, es un ejemplo importante de cómo los modelos de gobernanza no están dispuestos dentro del sector social a un pequeño margen, a un pequeño sector. Y yo, personalmente, siempre converso desde que, desde los procesos culturales, digamos, desde la política social, mi eje siempre ha sido la cultura, pero la cultura como articuladora de otros sectores como tal. Ok, Luis, muchas, muchas gracias. ¿Qué tanto te aportó la maestría en todo esto que estamos hablando de tu nivel profesional, Luis? Pues, mucho, mucho por varias razones. Mi mundo, como tú lo manifestaste ahorita, Juan Carlos, en buena medida ha sido, o el gobierno, o la interacción con los gobiernos, ¿cierto? Me dio esas herramientas para diseño de modelo de políticas, también para, digamos, reconocer la necesidad de las evaluaciones y cómo se evalúan las políticas sociales, porque este es otro tema, una evaluación mal hecha. Este es otro tema. Te puede, claramente, digamos, desdibujar lo hecho o creer que se hizo bien, ¿cierto? Entonces, digamos, eso también es bien interesante y hoy, digamos, tenemos esa tranquilidad y mucho más en un cargo que es de nivel nacional, en donde cada movimiento, digamos, se refleja en 45 millones, 50 millones de habitantes. Entonces, digamos, es un movimiento que tiene que ser muy pensado, muy, 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 muy testeado, pero sobre todo con la garantía de que no hace algo uno, que llamamos desde las poblaciones vulnerables de la acción con daño, y es que por hacer algo bueno terminamos haciendo algo peor. Entonces, no es sencillo. La maestría, por supuesto, da todo ese tipo de oportunidades. Claramente los títulos, digamos, abren una ventana de competitividad profesional, evidentemente, pero sobre todo yo creo que los títulos o los estudios que se realicen son, permiten alivianar las cargas de los trabajos porque te entregan herramientas profundas en las cuales sos capaz de diferenciar unas cosas de las otras y tener mayor efectividad en que lo que plantean. Entonces, en ese sentido yo, que es muy harto siempre hablar de uno mismo, pero yo diría, por ejemplo, yo llevo un año y un mes, cumplo mañana en el ministerio, y en un año y en un mes que tengo en el ministerio, pues hemos logrado adelantar dos políticas, dos programas nacionales, reglamentación de la ley 70, y en algún momento alguien decía, pero ¿cómo cosas que han demorado tanto tiempo han logrado sacarlas en un año? Bueno, pues justamente tenemos los elementos, tenemos las herramientas, sabemos cómo debe funcionar, o por lo menos tenemos más sospecha que si no tuviéramos la formación de la maestría. Luis, antes de hacerte la última pregunta para ver si hay alguna de las personas acá interesadas en hacer una pregunta adicional, tú le haces algo sobre la evaluación de política pública que me parece fundamental, y digamos que para nuestra audiencia eso es un factor diferenciador de esta maestría. Realmente, las maestrías a nivel nacional en Colombia se han concentrado mucho en el nivel del diseño y la implementación, pero siempre se ha dejado a un lado la evaluación, y la evaluación, digamos es una apuesta que la maestría, esta maestría le ha hecho un énfasis importante porque es ahí donde realmente nosotros podemos darnos cuenta si esa política se diseñó bien o mal, y ahí queremos como tratar de generar ese factor diferenciador para que cuando el graduado salga al mundo laboral o siga ascendiendo dentro de su posición en la cual está, pues tenga esas herramientas fundamentales de no solamente reconsiderar cómo importante pillarse dónde está el hueco en la política pública, sino también poderlo evaluar para también volverlo a modificar o a cambiar o a ajustar de acuerdo a lo que nos está dando esa evaluación, y eso me parece que es importantísimo resaltarlo cuando tú lo mencionabas, Luis. Sí, y realmente eso es fundamental. Y como última, sí, dale, dale, sigue. Sí, que es fundamental y pensando inclusive en las articulaciones con otras entidades, porque digamos como gobierno también articulamos con la cooperación internacional, y la evaluación es un pilar fundamental en la cooperación internacional, o sea, es tan importante que en la cooperación internacional existen gerencias completas para las evaluaciones de impacto y para las evaluaciones de efectos y todo el tema. Entonces, creo que es fundamental, creo que las evaluaciones nos guían realmente y ese monitoreo de evaluación constante nos guían hacia dónde debemos caminar y la política pública, digamos, debe siempre incluirlo y eso lo logramos aprender y yo creo que hay unas herramientas muy importantes en la formación. Bueno, Luis, ya para terminar quisiera pedirte un favor. Sí. ¿Qué mensaje le darías a estos profesionales que nos están mirando ahorita, que nos están escuchando ahorita para que hagan este posgrado? ¿Qué mensaje les dejarías? Bueno, yo le diría a todos los aspirantes que la maestría en gobierno de la Universidad de ICCI es una formación pertinente para las nuevas formas o la nueva tendencia de la política, para las nuevas formas y tendencias de la política pública y política social que el país necesita. Colombia es un país con unas diferencias profundas y necesita digamos gerentes, necesita diseñadores de política, pero necesita sobre todo dirigentes con las capacidades de encontrar en las diferencias oportunidades para cerrar las brechas sociales. Y la maestría en gobierno de ICCI nos da esas herramientas con toda tranquilidad. Bueno, muchas gracias Luis. No sé de nuestra audiencia si hay alguna pregunta para Luis, para alguna parte del equipo que estamos acá presentes. Si hay alguna duda pueden levantar la mano, pueden consultarnos cualquier cosa que necesiten, déjenos saber. Bueno, yo les voy a dejar acá ¿Alguien está hablando o no? No, yo quiero dejarles mis datos por el chat, les voy a dejar mi correo electrónico en caso tal de que ustedes necesiten algo más de información, ustedes pueden comunicarse conmigo, mi correo electrónico es jcgómez arroba icesi.edu.co También están mis datos personales de contacto ahí en la página web de la universidad, entonces cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, pues no duden en acercarse que con mucho gusto los atiendo para poder resolver algunas dudas que tengan. Entonces ahí en el chat les dejo mi email, también lo pueden consultar por la página web y bueno Luis, yo te quiero agradecer realmente el tiempo, la disposición, la buena vibra que has tenido para con nosotros y podernos compartir tu experiencia con la maestría, con tu gran experticia profesional, realmente tu hoja de vida es envidiable, tienes una cantidad de caminos recorridos que realmente vale la pena tener en cuenta y espero que tengamos otros espacios para podernos contactar nuevamente y de pronto ya cuando termine todo este proceso de pandemia llevarte a la universidad para que hagamos una charla bien chévere con estudiantes allá tu casa es la ICESI y allá te esperamos Luis con los brazos abiertos Fantástico, muchas gracias a ti Juan, a Morela, a todos y a los que nos han escuchado el día de hoy pues nada yo me siento muy feliz muy contento de ser liceísta esta maestría realmente para mí ha sido muy importante hoy estamos en unos momentos complejos en el país de mucho diálogo social y definitivamente nos toca sacar todas las herramientas aprendidas para hacerlo muchas gracias por la invitación y bueno yo estoy muy atento a lo que usted requiera siempre para conversar para lo que necesite muchas gracias Luis te agradezco muy amable y a nuestra audiencia muchísimas gracias por contactarse y por estar acá presente Zay Morela y por estar acá chau 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 Gracias por ver el video.